Que nos hemos hecho daño, que ninguno ha sido un santo, que no está demasiado perdonar. Que no hicimos algo grande, los quisimos como nadie y eso siempre quedará. Cada momento que vivimos en un sueño, cada sitio irá perfecto cuando te escuchamos atrás. Somos el uno para lo que tú no sabes, ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo. Ya nace como yo, te besé como yo, en medio de la calle. No lo diga lo que más te hará de ir, que me cuida lo de ti, que sabe lo que más te hará. Como yo... 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 Como yo...